No grito, todo fue el modo No, yo pregúntame, pregúntame Pregúntame, pregúntame Pregúnte, pregúnte, dísela Igual yo les voy ganando a todas Yo les voy ganando más Yo voy ganando ¿Cuál es el país más grande del mundo? China Rusia ¿Por qué me dicen no? Rusia Pregúntame, piste de gira Que yo creo que se va a ir sin mojarse No puede ver, no es para ir No puede ver Me toca a mí Para arriba está la fácil ¿Qué haces a niños? Ya, ¿cuál es el tercer planeta en el sistema solar? Espérate, espérate, espérate Espérate Júpiter, júpiter Marta, Marta Tierra, tierra ¿Cuál es el color que representa la esperanza? ¿Cuál es el color que representa la esperanza? Jesús El color soup Sí No, 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 no El color Este verdad El color El color ¿Cuántas patas tiene la araña? 8 No le toca a Yulita, toca a ti No, yo ya no lo voy a tirar Toma, hice así ¿Qué más es? Ay, no me ríos Mi piel Mi piel Mi piel, mi piel ¿Cuántas más? ¿Estás grabando yo, Nelly? ¿Estás grabando ahorita? Te voy a poner una música, te voy a hacer un video Ay, no me ríos ¿Es que se lo tienes? Y es que ya para Buenas物 No me ríos Gracias.